Si algún día estás buscando un platillo muy bueno, muy económico y muy rendidor, no busques más lejos que un buenísimo rollo de carne. Y el día de hoy te voy a estar mostrando paso a paso cómo hacer este rollo de carne, te voy a estar enseñando cómo hacer un relleno buenísimo y al final vas a ver que nos va a quedar muy jugoso y con muchísimo sabor. Entonces acompáñame para que hagamos todo esto y más en Cocina Universal. Y comenzamos nuestra receta echando unos 2 kilos de carbón al asador. Este asador es de tapa, si no tienes uno de estos, esta misma receta la puedes hacer dentro de un horno convencional. Sin embargo, en un asador le podemos dar al rollo de carne un ligero toque ahumado y el asador irá muy bien. Prenderemos el carbón usando la inefable técnica de hacer una montaña de carbón, meter una servilleta con aceite en medio y echarnos el carbón. Echar lumbre para que después de unos 10 a 15 minutos tengamos una buena brasa. El primer paso de esta receta será preparar un delicioso relleno para el rollo de carne. El cual, por cierto, es de tamaño muy grande y te puede rendir de 6 a 8 comensales. Para ello comenzaremos por picar un semáforo de pimientos. Recuerda que ingredientes y cantidad las puedes encontrar en la descripción de este video. Y comenzaremos por cortar el pimiento rojo en trozos grandes. Después vamos a buscar dejar fuera las semillas. Vamos a picar en tiras y después picaremos para hacer cuadros pequeños. Y por cierto, una técnica sugerida por Joshua Weissman para deshacerte de las semillas y del tallo de manera muy sencilla es cortar el pimiento en forma de pergamino. Así muy sencillo, haciendo cortes hacia adentro, podrás después quitarle el tallo junto con las semillas y lo picaremos para hacerlo cuadros pequeños. Igualmente el morrón verde lo vamos a picar finamente. El siguiente ingrediente que estaremos añadiendo a esta ecuación son unos 150 gramos de champiñones gremini, o bien champiñones cafés, para darle un toque de umami a la mezcla. ¿Umami? Sí, ese es uno de los sabores principales que puede detectar tu lengua. Sin embargo, esa es una historia para otra ocasión. Seguido de eso, vamos a tomar dos cebollas moradas pequeñas, o bien una cebolla morada grande, y haremos cortes en sentido vertical. Haremos un corte hacia el centro, y seguiremos por rebanar para que sí quede la cebolla finamente picada. Esta es la base del relleno. Sin embargo, de aquí en delante yo te invito a que te pongas creativo y le pongas lo que tú quieras. Yo de hecho le voy a estar echando un poco de chile güero picado. Regresando a la brasa, puedo ver que esto ya está agarrando una buena forma. La brasa todavía está muy alta para asar la carne aquí directo. Sin embargo, es muy buena para comenzar a hacer nuestro guiso de relleno. Ponemos la parrilla en su lugar, y encima de eso usamos un cast iron skillet para cocinarla. Este es un sartén grueso de hierro, el cual puedes cocinar a flama abierta sin problema alguno. No hagas esto con un sartén de teflón, porque el teflón se puede despegar, y eso es cancerígeno. Entra ahora un poco de aceite. ¿Qué tanto? Al tanteo, pero digamos que unas 3 a 4 cucharadas. Este sartén se pondrá muy caliente, entonces no queremos que se peguen los vegetales. Adentro va la cebolla morada, es lo primero que entra al calor, y lo vamos a dejar sofreír por unos 3 a 4 minutos. Si ves que el sartén se empieza a calentar demasiado, solo basta con retirarlo un poco a unos cuantos centímetros de la flama. Y ahora sí, en este punto vamos a echar absolutamente todo lo que nos queda en nuestra tabla de picar. Entran los pimientos, los champiñones y el chile güero. Toda esta mezcla colorida de vegetales se va a estar cocinando por unos 10 a 12 minutos hasta que todo quede bien sofreído. Aquí también si gustas puedes echar un poco de salchicha polaca o chorizo. Ahora para sazonar comenzamos por colocar un poco de salsa de soya, seguido de eso entra una buena cantidad de sal con ajo. Claro, no nos puede faltar agregar un poco de pimienta molida. Y en lo que se cocinan los vegetales vamos a aprovechar para preparar la carne con la que haremos nuestro rollo. Esto que tengo en las manos se llama molida 80-20, implicando que es 80% carne y 20% grasa. Esta combinación es ideal para hacer nuestro rollo de carne o también te puede ayudar para hacer carnes de hamburguesa. Y si te interesa saber por qué ese es el caso, te dejo un link en la esquina de la pantalla con un video donde hago carnes de hamburguesa. Añadiré un kilo de esta molida así como medio kilo de molida de cerdo. Seguimos por añadir unos 20 gramos o bien unas 4 cucharaditas de sal de ajo en polvo. Después una cantidad muy decente al gusto de pimienta molida. Continuamos por añadir unas 2 cucharadas de salsa inglesa, unas 2 cucharadas de mostaza amarilla y unas 2 cucharadas de catsup. Y por último, opcional es agregar un poco de orégano seco a la mezcla. Y ahora con nuestras manos limpias y sin guantes parrilleros, vamos a mezclar e incorporar todo este sazón para que la carne quede bien preparada y sazonada. Y si crees que le falta un poco de sazón, siéntete con la libertad de añadir un poco más. Y ahora llega el momento de hacer este rollo. Lo primero que haremos será tomar un rollo de papel aluminio y tomaremos más o menos una sección de unos 50 centímetros de largo. Un tip que parece trivial pero es muy importante es colocar un poco de aceite vegetal y embarrarlo por la superficie del aluminio. Y ahorita vas a ver por qué es tan importante este proceso. Lo que sigue será tomar 500 gramos de tocino rebanado y lo estaremos colocando intercalado sobre la superficie del papel aluminio. El tocino debe estar ligeramente sobrepuesto uno arriba del otro. Y por cierto, aprovecho este momento para pedirte que, si te está gustando este video, me puedas regalar un like y dejar algún comentario. ¿Tienes alguna receta que te gustaría ver en el canal? Otro punto importante es que el tocino que debes usar tiene que tener al menos este grosor para que no se te desbarate cuando hagamos el rollo. Lo que ves ahora son dos rollos de tocino colocados sobre el papel aluminio y con eso está lista la base. Ahora sobre el tocino, continuamos por dejar caer toda la carne molida preparada. Nuestra tarea será estirarla y buscar dejar la carne lo mejor esparcida posible. También puedes ver que dejé una pulgada de tocino libre en uno de los extremos. Eso debes dejarlo así para poder al final cerrar el rollo. Arriba de la carne llega el momento de añadir una buena cantidad de queso rallado. Yo estaré colocando unos 150 gramos de queso cheddar y unos 150 gramos de queso mozzarella rallado. Ahora llega el punto donde regresa el relleno a la ecuación y lo vamos a dejar caer arriba del queso. Ya con eso ya está lista esta preparación. Pero espera porque obviamente tenemos que enrollar todos estos ingredientes. Aquí es donde el haber puesto aceite entre el tocino y el aluminio nos va a ayudar para que no se te pegue el tocino y poder hacer el rollo de manera más sencilla. Para enrollar todo simplemente usa tus dos manos y ve envolviendo los ingredientes haciendo presiones abajo. Y también conforme vayas envolviendo es importante hacer presión desde los extremos hacia adentro. Sigue este proceso hasta tener todo enrollado. También ya que termines trata de meter todos los ingredientes hacia el centro y cerrar las rebanadas de tocino. Ahora si está listo nuestro rollo y llega el momento de cocinarlo. Ya con la brasa muy buena así como ves esta. Llega el momento de poner esta deliciosa monstruosidad a cocinarse por un periodo de 90 minutos a fuego indirecto. Una ventaja de usar un asador de este estilo es que por un costado podemos echar unas cuantas astillas de nogal. Para darle un toque ahumado. Y escucha nada más como se está cocinando este rollito de carne. Ya lo que sigue será solamente esperar. Después de unos 90 minutos así de fácil así es como se está mirando este rollo de carne. El tocino quedó muy bien dorado y te puedo presumir que esto huele increíble. Una forma de saber que ya está listo es pues checar con un termómetro de carne. Ver que la temperatura por dentro ronda alrededor de los 150 a 170 grados Fahrenheit. Que no se te pase este punto para que no se te reseque. Y ya lo único pendiente pues está muy claro. Es sacarlo del calor. Ya afuera lo vamos a partir para ver que tal nos quedó por dentro. Y al rebanarlo y acomodarlo sobre una tabla puedo ver que en efecto tenemos un platillo jugoso, económico, delicioso, muy rendidor y con una muy buena presentación para una reunión o una cena. Sacamos una rebanada de alrededor de una pulgada y ya lo único pendiente es probarlo y ver que tal nos quedó. Mira nada más que tal nos quedó. Se ve muy bueno. Vamos a probarlo para ver que tal está. Es que eso estuvo buenísimo. Te lo recomiendo ampliamente. Hacer este platillo verdaderamente es una forma muy rendidora y muy sabrosa de hacerle comer para muchos amigos o familiares. Y al final del día estoy seguro que te va a encantar. Pero bueno, con eso dicho, muchas gracias nuevamente por ver este video. Muchas gracias por dejar un like. Si te gustó lo que viste, déjame algún comentario. ¿Qué receta te gustaría ver a la próxima? También si todavía no lo has hecho, dale click aquí, donde ves el logo de Cocino Universal. Dale click ahí y a la campanita y así vas a estar suscrito a mi canal. Muchas gracias nuevamente. Esto fue Rollo de Carne envuelto en tocino en Cocino Universal. Y nos vemos hasta la próxima.